Buenos días mi querida espectador y hoy nos encontramos en el servidor de HiPicture Y... Bueno... Quiero jugar un minijuego Y... Se llama Zombies Se desescribe Se desescribe Y... Se deses 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 Dice Normal Heart Viene 360 Ah yo estoy aquí 212 Ya... 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 Vamos a ver... Esta es la ronda 1 Ya... Vamos a ver... Ya... Ya... Ok... Ya... Ronda 3 Uy tengo Tengo 575 Hotel 750 Loro Fast Reviver Requiere Power Oh oh Bien Uno El otro Ya Hacer la insta kill ahora Ya Ya Perfecto Ronda 4 Vamos a ver Vamos a ver Ya 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 Perfecto Ronda 5 Uff Uff Ya 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 Abrimos Perfecto Lame Ya 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 Oh 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 Bien 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 Rifle Rifle 500 De oro Ya Entonces ahora Tenemos esto No lo había visto yo ¿What? Ahí está Insta Ah con insta Ya Ya tenemos insta Para comprar algo Para comprar algo Yo diría Yo diría que aquí o no Ah que lo he rechileado Ronda 7 Dejo el juego también Lol 50 50 de oro Perfecto Ah Los departamentos Están aquí Los departamentos Vamos a ocupar la pistola Cerramos Perfecto Ahora tenemos que ir por aquí No Por aquí no Aquí tampoco Perfecto Perfecto Hacer así Vamos a reparar Bien Y Vamos a subir Estamos en la ronda 8 Y que hay que reparar Yo escuché a alguien que estaba Un hotel No Teal No 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 Ay No ya 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 vi esto ya vamos con la otra partida a ver, vamos a ver tenemos, ah, tenía un cuchillo y tenía una pistola, la primera vez que lo jugué creo que tenía que haberla grabado porque... perfecto reparamos reparamos ya, ok listo aquí igual reparamos insta kill creo que te moriste creo que te moriste también y creo que te moriste ya vamos, 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 vamos lo salvé tengo 495 515 525 535 entonces vamos a tener que mirar los 2 maxamos tenemos doble de oro vamos, 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 vamos listo 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 a este lado no hay nada queda un zombie queda un zombie bueno, queda un zombie ya aquí no hay nada aquí no hay nada para comprar perfecto perfecto oh, oh, en alley alley alley, alley alley hoy, aquí hoy, aquí ya, vamos a tener que pasarnos acá openet hotel mira, justo para el rifle perfecto listo 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 ya tenemos que subir tenemos que subir tenemos esto eh follow me follow me follow me follow me follow me ya 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 vamos a hacer así vamos a recargar ese perfecto ya tengo 4,81 es que aquí están abiertos aquí están abiertos ya perfecto 1 sigamos 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 bien bien tenemos estamos listos con esto ahora hay que seguir para acá listo listo ya vamos por aquí vamos por aquí vamos por aquí y eh ay no otra vez hay que revivirlo ronda 8 listo listo insta kill insta kill ya ya ok 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 si entienden de arriba es porque quedaron aquí dale bien slow dunker dos de aquí que me matan ¿a dónde abrió? aquí abrió sniper ¿dónde está la...? primero esto la equipación me vale la equipación si vale la equipación si vale perfecto eh bien what bien max ammo bien perfecto slow dunker oh oh ronda 10 sé que es un peligro que me estoy metiendo aquí y yo vero looky chest ¡Gracias! ¿Qué? Ahí está, ahí está, ahí está Vamos por aquí Vamos por aquí Lo hacemos así ¿Y por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? Que dice que abrieron Aquí Bien, perfecto ¡Hotel! Escucho Slowdanger Espérate Ah, el sniper vale 700 parece Vamos a hacer así, no hay nada Bien Uh, casi me había asustado Bien, uno menos Otro menos Ah Insta kill Uno Dos Tres Cuatro Cinco Lo recargamos Recargamos Y vamos a hacer así Vamos a subir Recargo Recargo Es más, voy a Voy a tener que hacer lo que Empowered Zombie? Eso nunca lo había visto, eh Ojo Lo había visto Ya Ya Bueno, eso estamos listos Listo Listo Vamos a recargar esto Vamos a recargar otra vez Vamos a recargar esto Vamos a recargar esto Vamos a recargar otra vez Vamos a recargar otra vez Vamos a recargar otra vez Ya Ya Perfecto Recargamos Recargamos otra vez Bien Recargamos Eso Ya Arriba Tenemos que ir arriba Tenemos que ir arriba Arriba, 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 arriba Lo haremos ¡Gracias! 1, 2, 3 ¡Ay, no, 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 no! Ok Vamos otra vez Vamos otra vez, vamos otra vez Vamos otra vez, vamos otra vez Bien Listo Ya Entonces hacemos así Hacemos así Recargamos Ya Sigamos 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 Reparando 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 Bien Está reparado 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 Necesitamos 750 de oro Perfecto Perfecto Insta kill Sí ¿Dónde perro? ¿Dónde están? Ronda 4 Ronda 4 Bien, uno menos Perfecto 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 6, 8, 85 Bien Bien Ronda 5 Vamos Hay que abrirlo Ya 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 Ok 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 Lo hacemos así Bien Reparamos No hay nada detrás de nosotros ¿Cierto? No, no hay nada Perfecto 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 Bien, 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 bien Apartamento 750 de oro Perfecto Ya 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 Botaron a uno Ya Botaron a Insta kill Insta kill Recargamos Perfecto Perfecto Ronda 7 Aquí 5, 25 El, el rifle, el rifle, el rifle Ya Bien Bien Abrimos aquí 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 Reparamos, reparamos, reparamos Bien Ah Esta parte no la había mirado yo Recargamos esa Recargamos este Escucho un cerdo Bien Entonces seguimos con este Bien, 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 bien Bien 700 Este está rebarado Sigamos por aquí Este está listo Ya 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 Bien Recargamos ese Bien Estoy aceite o broma No, 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 no No, 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 no Y ahora vengan de nuevo, vengan de nuevo, a ver si pueden Vamos a reparar este A ver si van a recuperar un poco más de hora Recargamos este Ah, vamos, bien, vamos subiendo Power switch Rocket launcher Insta kill Bien Ya Vamos a recargar ese Perfecto 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 Pucho otro zombie por aquí Recargamos Recargamos Wolf hoy Por aquí Por aquí Es por acá Ya, perfecto Perfecto Ya, a ver, a ver, a ver Este momento tengo 491 de oro 491 Recargamos Recargamos Ocupamos este Un espadazo Lo hacemos así Ya Ya No, 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 no Ahora sí creo que me tiene un gran lío Ahora sí creo que me tiene un gran lío A ver Este lo recargo Este lo recargo Ronda 11 Bien 858 Eh Sniper 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 ¿Qué es esto? Alei Guay No, 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 no No, 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 no Voy a cargar de ese Que pena Que pena Parece que me voy a morir Vamos, vamos, vamos Ay, que bien, bien, bien 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 Walfoy Y a donde está Bien Bien Insta kill Ya Wolf No, no, no Ay, mi amor Ahí está No te mueves Ahí está Ultimate Te requiere power Recargamos 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 Ronda 13 Ya Ya Voy a preferir este de acá En apartamentos En apartamentos Bien Lo activo Lo activo Ahora puedo usar las máquinas No, 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 no 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 Ahora cayó uno más Bien, 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 bien Bien Hotel, hotel ¿Dónde estoy yo? Hotel Ronda 14 ¿Otra vez está caído? Doble de oro Perfecto Bien Uy Bien Bien Lo recargamos Rooftop Todos estos jugadores están arriba Ya Bien Ronda 15 Dale Dale Alí Regargamos Ya Bien Rond A ver, ¿dónde están? ¡Ay no! Me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir ¡Oh my god! Bueno, espero que les haya gustado Ya, si es así Me pueden... ¿Cómo se llama esto? Me pueden... A ver, espera, espera Me pueden seguir apoyando Me pueden apoyar con un like, si quieren ver Más de este tipo de contenido Y me pueden apoyar también con un... Me pueden apoyar también con un like, por favor Y un compartir ¡Oh, mira! Tenemos una de tres estrellas Para un final bonito Bueno, y eso siguiendo así Me despido ¡Adiós!